Hello sabrosuritas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Con la malita de la gripa, así que ya sé que mi paletita, porque como que me da una toseca, no me deja hablar muy bien. Pero eso no me impide trabajar y estar contigo el día de hoy para hablarte de un tema muy, muy bueno que estoy segura que te va a ayudar muchísimo en tu vida. La ley de atracción. Si no me conoces, mi nombre es Cintia Cervantes, mejor conocida como Prindipad. Soy una networker y me encanta, me encanta compartir todo lo que sea. Tengo un canal de cocina desde hace casi cuatro años y este canal que lo empecé hace dos años y estoy feliz de compartir todo lo que sea y todo lo que me funciona para que a ti te ayude y te haga más feliz. El día de hoy te quiero contar del poder de la atracción porque es fundamental que aprendas a vivir con él toda tu vida. Cuando tú ya conoces que existe el poder de la atracción y cuando tú empiezas a vivir día a día con ese conocimiento tu vida comienza a cambiar. A veces creemos que lo que nos pasa es producto de una coincidencia o es producto del karma, es producto de que alguien te está haciendo por ahí brujería o te está encajando alfileritos por ahí o te está haciendo maldades para que a ti te pase lo que te tenga que pasar. Pero eso es totalmente falso, sabrosurita. Lo que tienes que saber es que el poder de la atracción existe, lo creas o no lo creas. Si tú hoy me dices, no lo creo, eso es falso, ¿de qué está hablando Patty? O sea, no es cierto. No importa lo que tú pienses porque aunque lo creas o no, de todos modos existe. Es como la gravedad. Creas en ella o no creas en ella, lo que tú avientes se va a caer porque la ley de la gravedad existe. Así mismo es el poder de la atracción. Cuando tú realmente estás pensando en algo continuamente, lo vas a atraer, sea bueno o sea mal. Y el universo no entiende de razones, no entiende si lo que tú estás piensa y piensa realmente lo quieres o no lo quieres. Es por eso que tienes que aprender a manejar tus pensamientos porque todo lo que está en tu mente llega. En mi canal de YouTube, exactamente en este canal, en la parte de arriba, tú vas a ver un eslogan con el que yo vivo toda mi vida, que es lo que está en tu mente, está en tu vida. Pero ojo, sea bueno o sea malo. Entonces tienes que ser muy inteligente para alejar de ti cualquier pensamiento que tengas que llegue a tu mente y que no quieras tener. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si tú estás pensando que te van a robar la bici todo el tiempo, cuando tú vas, cuando tú vas al súper, cuando tú vas al gym, cuando tú vas a la escuela y la dejas con miedo, un día, ¿qué crees que va a pasar? Un día vas a llegar y esa bici ya no va a estar ahí porque tú mismo estuviste pensando que te podrían robar tu bici. Es un ejemplo. Y no hablo sin fundamentos. Hay mucha gente que puede estar piense y piense y cosas que realmente le pasan. Mi mamá, que en paz es cáncer, Martita me decía, aguas porque lo que más le temes, más te llega. Entonces, si tú tienes temor de que te dé cáncer en la vida y estás todo el tiempo pensando es que no quiero que me dé cáncer, o sea, estás pensando en cáncer, estás atrayendo el cáncer y te puede dar cáncer. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Empieza a eliminar cada pensamiento negativo que llegue a tu mente. Yo, principal, tan positiva y tan dévota de la ley de la atracción, siempre estoy pensando en que a mi hijo, el mayor, le pueda pasar algo cuando sale a la calle. Yo sé que estar pensando en esas cosas atrae. Así que lo primero que hago cuando pasa eso es dejar de pensar en eso y cambiar el pensamiento por otra cosa. Me relajo, antes no lo hacía, pero ahora lo trato de hacer porque realmente es algo que a veces no te deja vivir por estar pensando en que les puede pasar algo a tus hijos. Todo el tiempo estás pensando en eso y qué va a pasar un día que es lo único que estoy atrayendo porque realmente así funciona. Estoy hablando primero de las cosas negativas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en tu relación matrimonial o en tu relación de noviazgo. Todo el tiempo estás pensando en los defectos que tiene tu pareja, en los problemas que tienen, en la pelea del otro día, en la pelea de hace dos años, en lo que te hizo hace tres años. Todo el tiempo estás pensando eso y recreando todas esas peleas en tu cabeza. ¿Qué es lo que estás atrayendo, Saborzuita? Una relación continua destructiva porque eso es lo que estás piense y piense todo el tiempo. Entonces es muy importante que si no estás bien en tu relación, pongas un alto en tu vida, pongas un alto en tu relación. Hables con la persona que estás viviendo, que estás compartiendo tu vida y hablen de lo que no les gusta. Ahora, entre los dos, piensen en cosas que sí les gusta, hagan cosas diferentes, piensen en cosas positivas, en cómo se ven y cambien totalmente sus pensamientos para que todo empiece a fluir de nuevo y para que dejen de atraer problemas y conflictos en su relación. Ahora quiero hablar de cosas más positivas, cosas más emocionantes, en donde el poder de la atracción hace maravillas y hace sueños cumplidos y aquí te voy a contar mi experiencia. Todo lo que yo pienso llega, todo lo que creo en mi mente llega. Como les digo, a veces es bueno, a veces es malo. Hay un video en donde les conté que yo todo el tiempo desde que nació la mini sabrosurita, pues yo me quejaba del dolor de espalda y decía, es que no me deja dormir, es que me vale la espalda, es que mi espalda está destrozada. Tómala. Al cuarto mes me caí en la cocina y me fracturé el sacro, así que estuve en reposo relativo todo este tiempo y apenas es que me dieron de alta ahorita en mayo, o sea que imagínate lo que estuve atrayendo a mi vida solo por estarme quejando en mi espalda. Pero ahora ya, regreso. Quiero hablarles de cosas positivas, cosas padrísimas que me han pasado a lo personal con el poder de la atracción. El poder de la atracción funciona cuando tú estás pensando en lo que quieres y cuando lo visualizas en tu mente. Yo te voy a invitar a que visualices el coche de tus sueños. Si no es un coche el de tus sueños y es una casa, visualiza tu casa. Si no es una casa y es a lo mejor un trabajo, si es un novio, si es una amiga, no sé, lo que sea, visualízalo. Imagínatelo, cierra los ojos e imagínatelo. Yo siempre visualicé una casa con mucha luz, una casa grande, una casa con mucho color blanco. Yo quería vivir en una casa color blanco. Cuando yo me caso con mi esposo y la casa que encontramos era súper luminosa. No es esta donde vivo ahora, es la anterior, pero era súper luminosa. Sin embargo, era chica y yo quería una casa más grande, con una cocina más grande. Así que, bueno, ahí duramos dos años y ahora llego a la casa con luz, pero ahora llego a otra casa hace, ya llego dos años y medio viviendo acá y llego a esta casa con más luz, con paredes más grandes, con una cocina más grande y saben qué, ahora tengo otra casa en mi mente, con una cocina mucho más grande para seguir haciendo mis videos, con un cuarto extra para hacer estos videos que les hago a ustedes, con un jardín, o sea, mi casa de mis sueños ya está en mi mente. Yo sé que va a llegar y todo lo que yo pienso llega. Hace como cinco años yo siempre tenía un coche, ¿no? O sea, pero yo quería una camioneta y una camioneta blanca. Hice mi vision board y ahí puse la camioneta blanca de mis sueños y saben, hace tres años llegó esa camioneta blanca de mis sueños. Todo lo que quieras llega a tu vida y estoy hablando de cosas materiales, pero también cuando piensas en cosas, en personas, yo siempre quise un hijo de verdad que se pareciera mucho a mí. Quería un hijo extrovertido, bueno, inteligente, que además tuviera una personalidad así súper alegre, que no me contestara, que no fuera grosero, casi perfecto. Le pedía mucho la vida, pero ¿qué creen? Ese hijo lo tengo y el Rodolfito. Todo lo que tú anhelas llega y si lo piensas en positivo, llega. Entonces, el poder de la atracción existe. Yo te invito de verdad a que veas un documental que vas a encontrar en cualquier parte de YouTube que se llama El secreto, la ley de la atracción y de verdad te va a ayudar muchísimo a entender cómo funciona todo esto. Pero espero de verdad que a través de mis palabras entiendas que todo lo que tú piensas lo atraes, sea bueno o sea malo, sea positivo o sea negativo. Así que trata de pensar en positivo a partir de hoy. Piensa puras cosas positivas porque eso es lo que vas a comenzar a atraer. Si tú piensas en que tienes deudas, en que vives en carencias, en que vives en pobreza, todo el tiempo vas a seguir atrayendo eso. Si piensas que tuviste una mala semana y que por qué te pasa todo te está saliendo mal y que por qué se mueren las personas que más amas y que por qué se pierdes el dinero y que por qué se te caen las cosas y te rompen las cosas, por qué te lastimas, por qué te caes, por qué se te descompone tu coche, por qué se te descompone la moto, la bici, por qué se te descompone todo en tu vida, por qué siempre tienes malas semanas, por qué solo estás pensando en eso. Si te llega a pasar algo malo, suéltalo, déjalo ir, vívelo, disfruta también porque empieza a cambiar tus pensamientos con pensamientos positivos, empieza a pensar en positivo para que atraigas nuevas cosas a tu vida en positivo. Si tú te clavas en lo malo, más cosas malas estarán llegando a tu vida. Entonces, te invito de verdad a que el día de hoy hagas una remembranza de todo lo que has atraído a tu vida. Tú eres la única persona responsable de todo lo que te ha pasado. Tú no lo crees, no lo sabes, pero no me importa que no me creas, esa es la verdad. Todo lo que te está pasando o te ha pasado lo has atraído tú. ¿Qué vas a atraer a partir de ahora? ¿Qué es lo que quieres lograr a partir de hoy? Piénsalo, visualízalo y atráelo. Estas son las tres reglas de la ley de la atracción. Piénsalo, visualízalo y atráelo. Nos vemos en el próximo video. Saber, Zurita, fue un placer estar contigo en este video cortito. Te quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.